El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Pues estamos en una situación un poquito extraña. O sea, llevamos prácticamente desde un billón, un trillón americano en octubre del año pasado y en seis meses hemos pasado a llegar prácticamente a los 2,5, 2,7. O sea, que hemos multiplicado, hemos hecho un 175% de capitalización y ahora estamos en la zona de los 2,4. Hemos tenido una ligera corrección. Si nos vamos a todo esto menos Bitcoin, hemos pasado de 500.000, sí, fijaos, qué buen gráfico. Hemos llegado al 1,32 y ahora estamos en el 1,13. O sea, se han perdido mucho más las altcoins que Bitcoin, ¿vale? La dominancia de Bitcoin sigue subiendo. Ha subido bastante. Bueno, de momento los volúmenes han incrementado y ahora están un poquito tranquilos. Lo importante es que el índice enviado a avaricia, pues se ha reducido mucho para propiciar otra subida. O sea, la dominancia de Bitcoin ha subido. Entonces, ¿qué cojones esperamos ahora? ¿Qué es nuestro planteamiento o nuestro pensamiento? Fijaos, este es el Ethereum contra Bitcoin, que a lo largo de estos últimos tiempos, pues tenemos el mismo nivel que antes de la subida, o más o menos, durante la subida que hubo en abril del 21, o sea, hace tres años. Estamos en niveles de hace tres años. Exactamente igual. O sea, que todo este tiempo, Ethereum, que es un proyecto maravilloso que tiene el Ultrason Money, que se quema más, que se producen, etcétera, etcétera, no ha mejorado Bitcoin. O sea, es lamentable que la dominancia de Bitcoin esté donde está, que es una puta mierda de criptomoneda Bitcoin. O sea, Bitcoin, si lo vemos, es una mierda de criptomoneda. Es lo más simple que el mecanismo de un chupete, que lleva 15 años creada y que a estas alturas es el 53% del mercado cripto. Es lamentable. El Ethereum, que te supone que debería de ser la gran dominante, pues ahora mismo está en un 16%, no llega. Tether, un 4,60 y el resto, la que mejor es un exchange de criptomonedas, que es Binance. Luego Solana, que es la memecoin y el resto. O sea, es una sensación extremadamente rara todo esto. O sea, nos da una sensación como muy rara, ¿no? O sea, dejaos los volúmenes. Los volúmenes, si quitamos Bitcoin, pues sí, pues es que con Bitcoin, o sea, volúmenes, bueno, parece que si le quitas, o sea, que los volúmenes de negociación sí que hay mucha altcoin, ¿vale? O sea, hay mucha más altcoin. Bitcoin, se supone que el 50% del volumen debería ser Bitcoin, y no, es mucho menos, ¿vale? Es muchísimo menos. Pero la sensación que tenemos, viendo estos gráficos, fijaos, subida de Ethereum. Y gráfico de Bitcoin, este es Ethereum en el semanal, Bitcoin en semanal. Ahora, sube Bitcoin, aquí lo tenemos. Quito todo esto que sobra, me quito todo lo que sobra, y corrige Bitcoin. ¿Vale? Sube y corrige. Le ha corregido el 0.382. Con lo cual, suponiendo el mejor de los escenarios, que sería maravilloso, que rompe hacia arriba, ¿vale? Y, ¿a dónde vamos? Vamos hacia los 94.900 dólares, más o 95.000 dólares, por número redondo. ¿Ok? Vamos al gráfico diario. Aquí tenemos el gráfico, ¿vale? Claramente en una zona lateral, que lleva dos meses lateral. Este es el mínimo, un pum, este es el máximo, un rango lateral, una corrección del 0.382, y una subida hacia los 95.000 dólares. Estamos en 66.000. Es decir, que ya estamos... O sea, que hemos corregido poco, y seguramente si rompe la resistencia, esos 95.000 dólares van a llegar rápido. Pero fijaos esto. O sea, fijaos la pauta correctiva, ¿vale? Aquí tenemos que empezamos en enero. Si nosotros aquí empezamos en enero, en el mismo gráfico para Ethereum, exactamente el mismo gráfico, Bitcoin corregió el 0.382, Ethereum ha corregido el 0.618, corregido 1 y 2. Perfecto. Ha corregido 1, un rebote en 2. ¿Vale? Mira, vamos a verlo aquí, que se ve bastante bien. Fijaos, esta caída y luego esta. Luego la corrección que han tenido las criptos ha sido mucho más potente que la corrección que ha tenido Bitcoin. O sea, Bitcoin, corrección de mierda, por no decir prácticamente 1 y 2, que son muy parecidas, y esta, pues un 2 bastante, bueno, pues bastante profunda. O sea, una 0.382, esta 0.618. Si nos vamos a alguna otra, vamos a coger Solana, vale, Sol. No, Sol es la que mejor aguanta. Vamos a coger Ada. Nos vamos a Ada, que no nos gusta, nos gusta más Solana, somos hechos de Solana, por los nenes. Fijaos, Ada. Es que esto es la subida desde octubre que decíamos, 1, 2, la caída es brutal. O sea, prácticamente se ha comido toda la subida que tuvo. O sea, Bitcoin se ha comido el 0.382, Ethereum se ha comido el 0.618. Cardano ha corregido más de lo que ha subido este año. O sea, la subida de este año, la corrección es mayor. Luego, nos da la sensación, una sensación muy extraña, nos da la sensación de que la subida va a ser una trampa alcista. ¿Qué significa esto? Significa que van a subir porque sube Bitcoin, entonces los demás van a subir, Bitcoin va a llegar a los 95.100.000, se va a parar y a partir de ahí se va a despeñar todo. Y todo esto va a ser como un inmenso timo porque, joder, o sea, esto, este gráfico, por ejemplo, 0.24 a 0.79, pues sí, parece mucho, pero es por 3, pero es que en cuanto hay el mero atisbo de problemas, se hunde todo. O sea, esta está haciendo, todo el mundo está llamando al Season 2024, al Season 2024, al Season 2024, pum, 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 o sea, todo el mundo aquí, venga, multiplica por 5, multiplica por 10, y vemos posibilidades, pero esta última corrección y esta caída fuerte de muchos y esto no superar máximos de la mayoría, menos Bitcoin, nos da una sensación de de que no van a subir mucho y van a ser y van a estar muertas mucho tiempo. O sea, Cardano es un gran timo, posiblemente, pues Solana con los memes esté bastante mejor, pero claro, en cuanto llega un pequeño problema, las caídas son tan brutales, ¿vale? Fijaos esta caída, pues que esta caída es brutal, ¿vale? Desde enero, o sea, es más del 0,682, ¿vale? Más del 0,682, más del 0,682, es bastante más. Entonces, vemos dos cosas, que va a subir Bitcoin, que van a subir unas cuantas más, no muchas, seguramente Solana esté entre ellas, ¿vale? Y pues también Ethereum y demás, pero que habrá muchas que se queden por el camino, o sea, mucho frustrado, ¿no? Como vimos en un post de una que nos escribió, dice, ¿dónde ves tú la Al Season? Digo, pues tienes toda la razón, o sea, vemos Al Season en la medida que están subiendo valores, pero no vemos Al Season en la medida de que esas subidas son una mierda. Así Solana, pues ha pasado de 20 a 200, es un por 10, fantástico, casi en los máximos, seguramente de esta nueva subida supere los máximos y sea algo a tener en cuenta, ¿vale? O sea, que tengamos una corrección de este estilo. Lo que todo el mundo está esperando es esto, esto es lo que está todo el mundo esperando, o sea, una subida potente, una corrección fuerte, porque esta es una corrección fuerte, una subida potente, una corrección fuerte y luego, boom, luego un bull market a la bestia, que este bull market no ha durado mucho. Pues lo que todo el mundo espera es eso, pero claro, esperando eso, ves las caídas que hay y las leches tan gordas, menos en Bitcoin y poco más, y te quedas con una cara de, ¿y si Al Season es una castaña? ¿Y si luego no sube nada de nada? ¿Y si solo van a subir unas pocas? Y nuestra sensación es que solo van a subir unas pocas criptomonedas. O sea, nuestra sensación es, ojo, que no van a subir muchas, que Ethereum, que se va a comer el mundo, nos da una sensación muy rara, ¿vale? Ethereum, que se va a comer el mundo, nos da una sensación muy rara. Esta, pues sí, tiene tal, ¿vale? Bitcoin, perfecto. Esta era la maravillosa, pero al final no va a hacer nada. O sea, ¿es un invenso atimo? Agosto 2021, tras tres años, esto ha sido el gran timo de la historia y no volverá nunca. Y esta sobrevive gracias a los memes. O sea, ahora mismo lo que vemos es que todo el track antiguo ya no va a volver por sus fueros. O sea, la corrección estas semanas para nosotros es tan grande que muchas están muertas. Y que cuando siga subiendo, como el mercado suba, lo mejor es deshacerse absolutamente de todo. Así que estamos muy mosqueados y la alt season va a ser poquita season. Nos da la sensación. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por días, por 25, por 50, por 100 y por 200. y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.